La CEIDO, que es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, llamó a rendir su declaración al abogado de Joaquín Guzmán Loera, José Refugio Rodríguez. Pues ante la emboscada que sufrieron los militares en Culiacán, Sinaloa, el pasado 30 de septiembre, como le dije, el abogado, José Refugio, afirmó que los hijos del Chapo, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, se deslindaban de los hechos ocurridos. Y justo el día de ayer, se lo adelantaba hace unos minutos, José Refugio Rodríguez se presentó en las instalaciones de la PGR para rendir su declaración. Y yo lo tengo en la línea telefónica, el abogado del Chapo, Guzmán, José Refugio Rodríguez. ¿Cómo está, abogado? Buen día. Adela, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estamos. Oiga, bueno, pues estuvo ayer en calidad de testigo, ¿no? ¿Compareció, declaró? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo transcurrió, abogado? Bueno, llegué, me presenté, anuncié mi presencia, estuve un promedio de casi una hora en lo que me daban acceso. Y después, sí se provocó mucho la diligencia, pero gran parte fueron los preparativos que hicieron ellos adentro. Y después, platicamos y tocamos los temas que sabíamos que me iban a preguntar, que es lo que ya había manifestado a diversos medios de comunicación. Todo siguió dentro de su causa, y no hubo nada más allá de lo que sabemos, y también lo que informé no fue más allá de lo que ya les había dicho a ustedes, pues nada más ratificar esta información. ¿Y eso fue todo? Sí, eso fue todo. Ya. Todo muy bien, un trato muy, muy cordial. Lo he manifestado, que me quedé muy gratamente sorprendido, porque, pues, aquella imagen de este hilo, de coaccionar, de presionar, de buscar intimidad, por completo estuvo ausente. Fue un trato muy respetuoso, muy amable, muy cordial, sin insinuar alguna pregunta, sin presionar, para que me conduciera de determinada forma. No, todo muy bien. Y le hicieron las preguntas que usted esperaría, supongo. Y las que me han hecho ustedes. Las que hemos hecho. ¿Quién es esta persona que ha sido la intermediaria? No, así es, y obvio, con base en el derecho que tengo para observarme, que lo maneje con ustedes, lo hice. También me tenían que preguntar sobre los muchachos. Pues, la verdad es que no tengo contacto con ellos, ¿qué podía decir? Pues, fue eso, fue todo. Y fue todo. Y le dijeron si iba a ser llamado nuevamente a comparecer, ¿no? No, no me, nunca me dijeron que iba a ser llamado, pero como abogado, sé que la autoridad me puede llamar cuantas veces lo requiera. Y como ciudadano, yo estoy dispuesto a ir cuantas veces se ha requerido, como lo hice el día de ayer. Este, ¿y tiene usted que revelar quién fue el enlace o usted se puede reservar ese derecho, abogado? Me reservé ese derecho porque está dentro de mis facultades legales. Como esto deriva de una solicitud profesional. En virtud de ese ejercicio profesional, yo tengo una secretaría profesional. Entonces, yo podía reservarme, lo hice. Aparte que, como el quien me llamó es un familiar cercano, los familiares cercanos a una persona que puede ser imputada, gozan del derecho para obtenerse a declarar. Yo, como testigo, no puedo declarar contra mi esposa, contra familiares cercanos, ya sea por afinidad o vínculo político, o con quien yo tenga una amistad estrecha o amistad íntima. Eso nos excluye de declarar sobre esos puntos. También a mí, como defensor, me excluye y me excluye a personas con las que tengo una relación laboral, fruto de mi servicio profesional. Y todo esto se me respetó sin ninguna presión. Jamás se fue opcional para que fuera más allá de lo que yo estaba declarando. Ya. Y, pues, usted también les dijo lo que ha dicho a los medios, ¿no? Que no tienen ningún contacto con los muchachos, con Iván y con Alfredo Guzmán. Pues, la verdad es que nunca he tenido contacto con ellos. Alfredo no lo conozco. Conozco a Iván porque Iván estuvo preso en el altiplano y yo en ese tiempo era defensor de otra persona. Iba constantemente y muchas veces coincidimos en el locutorio con Iván. Ajá. Alfredo lo conozco en fotografía, en su existencia, pero no ha cruzado palabra con él. Nunca ha cruzado palabra con él. Oiga, ayer la procuradora en su comparecencia dijo que esperaría que, pues, en los próximos meses se concretara el proceso de extradición del Chapo Guzmán. ¿Cómo va ese asunto, abogado? Estamos esperando que el juez emita las dos sentencias en el punto de las dos demandas de amparo. Una contra el acuerdo en que se consideró extradición para que el juez se ha jurado ante la Corte Distrito del Oeste de Texas, que se ubica en El Paso, Texas, y la otra ante la Corte Distrito del Sur de California, que se ubica en San Diego. Estamos esperando la respuesta del juez a través de la sentencia de amparo, y una vez que se ha hecho la sentencia de amparo, de acuerdo con el sentimiento, de acuerdo con su contenido, se establecerá cuál será la estrategia a seguir con la defensa. Bueno, pues, estaremos en contacto, como siempre, abogado. Oiga, finalmente, déjeme preguntarle, ¿qué hay de cierto de que uno de los heridos en la emboscada de los militares, el Kevin, era hermano del Chapo, era hermano de, hijo del Chapo, o hermano del Chapo, del caso Chapo? Bueno, ese fue un punto que se ha manejado. Inclusive he comentado que el excedente de que me pronuncié delirando la responsabilidad de Iván y Alfredo, en una nota periodística me enteré que se manejaba eso. Sentí un poco de desilusión porque en ese momento me sentí usado y me sentí exhibido por haber aportado una información que no era y que pudiera pensarse que lo había hecho de manera horrorosa. Me entrevisté con un disco de defensores y después con la persona que me dio la información y me dijo que no, que eso era falso, que esa versión se había usado como medio párroco, usted es la imputación de culpabilidad que se le hacía a los muchachos. Ah, ya. Y después hace días vi un video de una nota periodística en televisión en donde se aprecia la imagen, el rostro de la persona lesionada. Entonces, pues ya ahí ya dije, pues qué bueno que tienen el rostro, que ya saben quién es, porque entonces la autoridad ya puede saber si era o no era el hermano de Joaquín. Yo no tengo el gusto de conocer al hermano Joaquín, yo no lo puedo identificar, pero considero que la autoridad, con toda esa información de inteligencia, pues ya a esas alturas debe tenerlo. No sé, desconozco porque no se ha pronunciado si sí era o no era. Ya. Yo debo creer a la persona que me da una información, porque como abogado, pues no puedo cuestionarles la veredad de lo que me están diciendo. Yo debo creerles lo que me dicen. Y pienso que con esa nota que se ha divulgado, con ese video donde aparece la imagen de la persona lesionada, pues el hecho de que ningún medio de comunicación se ha pronunciado diciendo, mira, aquí está la comparativa entre fotografías y esto. Y si la persona, pues debo aceptar que a mí no me mintieron y que la verdad es que esta persona no es el hermano de Joaquín. Ya. Pero en un inicio le habían dicho que sí era hermano, que se trataba del hermano de Joaquín. Los familiares siempre me dijeron que no era. Que no era. Quien decía que sí era, era la prensa. Salió una nota en la prensa donde decían que la persona que había sido respetada, el famoso Kevin, era un hermano de Joaquín. Ante preguntas mías, ante requerimientos sobre ese punto, me dijeron, los familiares me dijeron que no era. Bueno, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces, pues esto viene a confirmarlo. Yo le agradezco mucho, como siempre, abogado. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Se está bajando mucho la voz. No, le decía que estamos en contacto, que muchas gracias, como siempre. Como siempre. Gracias, sale. Gracias. Gracias, abogados. José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán, o el Chapo Guzmán.